Aproximadamente a las cinco y media de la tarde se presentó un hecho en el barrio Simón Bolívar donde se encuentra el cuerpo de una mujer dentro de un baúl. El baúl contenía una gota de soldadura para que no pudiese abrirse. Esta mujer dicen ser la hija de la propietaria de la vivienda y pues no se sabe con exactitud cómo fueron los hechos. No están los familiares en el momento, no se encuentra nadie, no se sabe quién sea de pronto el propietario de la vivienda. Pues en este momento la señora, la muchacha, porque es una joven, se encuentra totalmente descuartizada y envuelta en el cubrelecho del colchón. Ya lleva aproximadamente una noche porque se encuentra en avanzado estado de putrefacción. ¿Cuánto fue la última vez que la vieron? La última vez que la vieron fue anoche, el día de ayer, en la noche. Ella entró en el carro pero no volvió a salir más. Hasta ahora que los vecinos se alertaron porque olía muy feo, olía demasiado feo. Entonces dieron con el cuerpo de la muchacha en el baúl del carro.